Emmanuel Ginobili que puso estoy adentro, nos vemos en España 2014, el Bahiense entonces que tras el campeonato logrado en la NBA, el pasado domingo con su equipo San Antonio Sports había pedido algunos días para relajarse, para charlar con la familia y definir si iba a participar o no del seleccionado argentino finalmente accedió a participar y formar parte del equipo de Julio Lamas que va a estar debutando el 30 de agosto en el grupo B contra Puerto Rico, además acompaña en el grupo Croacia, Filipinas y Grecia 36 años para el Astro Bahiense que sigue siendo una pieza clave en San Antonio y también para el equipo argentino su último mundial, ya cabe no mencionarlo en la red social pero si lo he dicho públicamente muchas veces cuatro anillos en la NBA y un año más que va a estar jugando el mundial tratando de llegar lo más arriba posible con el seleccionado argentino en los próximos días, además Emmanuel Ginobili como le confirmó estará en Bahía Blanca visitando a la familia y por qué no hablando con algunos medios de prensa capitalinos y después también bahienses que quieren escuchar su palabra, sobre todo porque se viene un año especial y ojalá que se dé con el título para el seleccionado argentino